Esta es una línea que la verdad se estaba necesitando y mucho, está muy buena, súper práctica, que es con destino para ampliación, refacción o terminación de vivienda. Lo bueno de todo esto es que no necesitamos hipoteca para poder gestionar este tipo de préstamos, y ya son las firmas mediante un pagaré. La línea es hasta 2 millones de pesos, se evalúa en base a los ingresos del solicitante, y lo bueno es que puede sumar hasta 2 co-deudores, que van a ser obviamente titulares y co-deudores del préstamo. Una suerte de garantes. Exactamente, pero que podemos tomar los ingresos de esos co-deudores para poder incrementar el monto a dar, en el caso de que el recibo de sueldo o del monotributo del solicitante sea escaso para lo que necesite el solicitante. Es decir, 2 millones como máximo, ¿hay un mínimo? No, no hay un mínimo, sí hay un tope por metro cuadrado. O sea, hasta 17 metros cuadrados la refacción podemos dar hasta 1 millón de pesos, y hasta 34 metros cuadrados podemos ir hasta 2 millones de pesos. Esos son los topes, diríamos, en base a los metros cuadrados que se presenten en el presupuesto. ¿Y el plazo para la devolución del dinero, de qué cantidad de tiempo es? Eso es hasta 10 años de plazo, y se hace en 2 desembolsos, con un seguimiento de obra, en el primer desembolso se entrega el 50%, y cuando el avance de obra ya está hecho, que tenemos hasta un año para poder esperarlo, diríamos, al avance de obra, nos avisan, mandamos al perito, el perito hace un peritaje de la inversión a realizar, y nos avala que se hizo el 50% o más, puede ser, y ahí aprobamos el segundo desembolso, y recién ahí, a partir del segundo desembolso, a los 30 días empieza a abonar la primer cuota. ¿Se hace el trámite online? ¿Para obtener el crédito se puede realizar personalmente? Sí, en realidad la idea es que se haga online, bueno, a raíz de todo este contexto con el tema del protocolo y demás, pero sería bueno que lo hagan todo online, que en realidad es un requisito. Pero bueno, acá, en el caso que mucha gente a veces no tiene acceso a internet, o se le complica un poco el tema de la página y demás, pueden consultarlo con nosotros, nosotros lo asesoramos telefónicamente o por mail, o si no, solicitan un turno a la sucursal y se acercan acá, y nosotros tratamos de evacuar el problema y la duda, exactamente. Dame un ejemplo, tal vez te pongo en un brete, pero dame un ejemplo, una persona viene y saca un millón de pesos, necesita un millón de pesos, y dice, bueno, lo puedo devolver de tal forma. Me mencionaste que hay una tasa baja en el primer año. Sí, en realidad hay dos tipos de tasas, y para dos tipos de clientes. Para lo que son en relación de dependencia, y cobran por medio de Banco Nación, tiene una tasa del 19% anual fija en pesos, perdón, el primer año. Para los que no cobran acá... Una tasa del 19% prácticamente no existe, digo, con una inflación del 40 y pico. Exacto, una tasa súper accesible y fija, sabiendo que pagas siempre lo mismo durante el primer año. A partir de la cuota 13 hasta la 36, inclusive, para los que cobran, a ver, acá estamos hablando, se establece una tasa que va a surgir de la variación del salario de la persona. No está definido un importe de interés, pero va a ir surgiendo en base al movimiento salarial de la persona. Si a la persona le incrementaron el sueldo un 30% a lo largo del año, va a ser aproximadamente eso lo que se va a subir la tasa, no un 70%. No, no, y eso es algo que te quería aclarar. Lo bueno para todos los usuarios que saquen esta línea, que hay un tope de interés. O sea, no va a poder variar nunca más de la tasa que están los personales comunes que tiene el banco. O sea que vos vas a saber que si algún día varía, al máximo que puede variar, hoy, por ejemplo, están al 39%. O sea que hoy no pudiera variar más que eso. Bueno, obviamente que hay que ver el momento que toque y en cuanto a esa tasa, pero lo bueno es eso. ¿Es para personas en relación de dependencia, para monotributistas, para pymes? ¿Hay rangos en particulares a los que apunta esta línea de crédito? Sí, esto en realidad está apuntado a la banca de individuos, no tanto a la banca comercial. O sea, acá la persona que va a poder acceder tiene que tener o recibo de sueldos, o monotributo, o puede ser responsable en cripto. Puede tener un comercio y puede ser titular de un comercio, ser responsable en cripto y quiere modificar su casa, lo puede hacer. Punto importante, vivienda única. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque a lo mejor capaz una persona tiene tres viviendas a su nombre y ahí no va a poder acceder. Es para vivienda única y permanente. Y vamos a necesitar que lo tiene que hacer el cliente y si no lo podemos asesorar de cómo hacerlo, necesitamos un informe del registro de la propiedad, que lo tiene que solicitar el cliente. Perfecto. Bueno, remarcamos que es una línea de créditos para refacción o ampliación o modificación de la vivienda. No vengan a pedir los 2 millones de pesos para, no sé, la compra de algún otro bien, porque además se perita todo esto. Sí, sí, a ver, tuve consultas que me decían, che, me puedo hacer una pileta, me puedo hacer... Eso no está dentro de todo avalado. Lo que sí está avalado es obras de gas y cloacas también. Bien. Si alguien necesita invertir en que tiene que hacer la conexión de las cloacas o la obra de las cloacas o conexión de gas, lo que sea, eso también está avalado dentro de la inversión esta. Bueno, imagino como gerente de la entidad y como un hombre que lleva la camiseta puesta al Banco de la Nación, digo, estos son productos que vale la pena promocionar y uno se pone orgulloso de que el Banco de la Nación, el banco de todos nosotros, pueda volcar en el mercado cifras importantes de dinero donde la devolución no sea abusiva. Sí, sí, seguro, seguro. Es como te he comentado hoy, hace un ratito cuando llegaste, la verdad que es una línea de préstamo que se necesitaba y bueno, gracias a Dios salió y es una ayuda importante y para un sector que no estaba dentro de todo bien atendido en este sentido a nivel nacional, te hablo. Y esta es una línea importante, por eso es la gran demanda que tenemos hoy de consultas y de pedidos, viste. Pero bueno, así que... Que la gente lo aproveche. Que lo aproveche, exactamente. Gracias.